¡Muy buenas a todos! Bienvenidos y bienvenidos a Segorinfo. Una semana más ha llegado el día de ponerse al día con la actualidad municipal y para ello hoy contamos con nuestro alcalde Rafael Mazdalena. Bienvenido, Rafa. Hola, muy buenas. Rafa, hace unas semanas se clausuró la Escuela de Ocupación Edformem. Cuéntanos, ¿cuántas personas formaron parte de este proyecto y cómo se ha desarrollado su actividad? Al final el programa Edformem terminó licenciando, por así decirlo, a 19 personas. Estas personas, lo recordamos, fueron escogidas por servicios sociales porque estaban en una situación un poco difícil y aparte de estar estos cuatro meses trabajando y cobrando una cantidad de dinero, además les han dado unos títulos que los facultan, que los habilitan para ejercer una profesión y además un título de seguridad en el trabajo. Lo que estaban trabajando era en la parte de viveros y de plantas ornamentales y en la parte de creación de jardines. Y para ello han tenido que asistir a unos módulos de formación que han estado en la EPA, unos módulos de informática, unos módulos de educación básica y además todos los módulos teóricos de jardinería o de viveros y además han realizado las prácticas en la escuela, perdón, en la heladera de Largen. Entonces, pues bueno, hemos aprovechado que habíamos limpiado y un poco quitado toda la maleza que había en aquella heladera y ellos han estado realizando tareas de plantación de plantas, preparación de riego, toda la parte de muros y de contención la han estado revisando, con lo cual, pues bueno, con las prácticas nos han ayudado a mantener toda aquella heladera que originalmente estaba bastante mal y después de la limpieza y el ajardinamiento, pues bueno, es un espacio que pretendemos recuperar para Segorbe. ¿Se va a continuar trabajando en el paráceo de Largen? Sí, sí, nuestra idea, pues bueno, ya decimos que esto al final empezó con un proyecto de limpieza de interfaces monte-ciudad, interfaz monte-urbano que había, en el cual se limpiaba para prevenir incendios. Después de esa limpieza, pues hemos visto con la Escuela Atformem que nos está dando unas posibilidades de crear ahí un espacio verde bastante bonito, pues tanto para los vecinos y la gente como vaya a pasear, como desde el punto de vista paisajístico, pues toda la visión que cuando uno viene de la parte de Teruel por la carretera vieja, pues toda la visión que se van a tener de Segorbe y vamos a seguir trabajando para consolidar esas zonas ajardinadas, para ir manteniéndolo, ir mejorándolo, de tal manera que al final dispongamos ahí un espacio, pues para pasear, para pasear con los perros, para hacer sendas para que la gente que vaya, pues pueda andar corriendo por una punta y salir por la otra o paseando y tener ahí un espacio, yo creo que muy bonito para esa parte del casco viejo de Segorbe. Una iniciativa muy interesante es la ayuda que está prestando el Instituto Valenciano de Administración Tributaria a los ciudadanos de Segorbe y de la comarca para elaborar la declaración de la renta. ¿Cómo valorarías esta iniciativa y qué tienen que hacer las personas que estén interesadas en recibir esta ayuda? Pues esta iniciativa yo creo que es muy importante, ahora mismo, pues tal y como está el mundo, pues parece ser que todas aquellas personas que tienen ordenador e internet, pues parece que lo tienen todo muy fácil y las personas que no tienen ordenador o que no pueden acceder a todos esos recursos, pues parece que lo tienen más difícil para hacer la declaración de la renta. Y esta iniciativa de Hacienda de la Generalitat Valenciana ha sido poner aquí una oficina, que la atención es comarcal, para ayudar a todas aquellas personas que lo pidan a hacer la declaración de la renta. Yo creo que es necesario porque estamos en una comarca, pues están hablando mucho del interior, que hay que cuidarlo, que hay que prevenir la despoblación, pero si no nos dan servicios, al final la gente tendría que coger el coche y bajarse a Valdusó, Villarreal o donde esté la oficina de Hacienda más próxima, hacer la declaración o que le ayudaran o bajar a Valencia o a Castellón. Y bueno, esta es una manera de acercar esos servicios al territorio y que la gente pueda seguir teniendo en su territorio, pues en este caso aquí en Segorbe, toda la comarca, ya no hace falta que se desplace tan lejos, viene Segorbe, un servicio para ayudarnos a realizar trámites administrativos que además tienen cierta complejidad y hay personas que yo no tengo ni idea de economía y muchas veces buscas un asesor o buscas a alguien, pues bueno, para personas que no tengan así, que tengan pocos recursos o que no tengan mucha idea de economía, esto les va a venir muy bien. Lo que tienen que hacer es llamar a unos teléfonos que se han publicitado en la página web del Ayuntamiento, en la revista, pues hay unos teléfonos de información de Hacienda, en los cuales llaman y les dan allí la cita. No obstante, pues si alguna persona no sabe lo que hacer, pues puede pasarse por el Ayuntamiento o llamar y entonces allí le dirán o los números de teléfono o le ayudarán a gestionar la cita. Ahora mismo van a estar durante aproximadamente un mes más en la EPA, en el edificio Glorieta, y allí pues tienen las salas donde tres personas están haciendo las declaraciones. Y como digo, es una idea muy buena, sobre todo para las comarcas de interior, que muchas veces nos quejamos de la despoblación y de la falta de servicios, que hayan tenido esa iniciativa de acercar un servicio que no tenemos a zonas de población, también con población más envejecida o más mayor, que tiene más dificultades en moverse, para ayudarnos a dar un servicio que obligatoriamente tenemos que hacer todos. El pasado pleno ordinario se aprobó el proyecto para solicitar la subvención del Plan 135, uno de los objetivos es hacer obras para tener una ciudad más accesible, ¿por qué habéis apostado por esta idea? Sí, hasta los dos años pasados estos dos planes, pues al final se dedicó, se han dedicado a hacer una calle, todavía está en marcha la de Jimeno Hughes, en la cual se coge todo un tramo de calle o varias calles y se arregla, pero también habíamos detectado que hay determinados puntos calientes por Segorbe, en los cuales las farolas están en medio de la acera, los bordillos son muy altos y para bajar un paso de cebra son un inconveniente, determinadas zonas que están perjudicando la accesibilidad con carritos, con paraguas para personas mayores, etc. Entonces lo que hemos hecho ha sido, sabemos que hay muchos, no vamos a poder llegar a todos, pero sí que los técnicos de urbanismo han ido paseando por Segorbe, han ido buscando esos puntos, ha habido vecinos que nos han mandado quejas y sugerencias, entonces con el dinero que se ha destinado ahora, que se van a ser unos 80.000 euros, pues todos los puntos que hemos visto que son más importantes o que están causando más problemas o que tienen mayor densidad de tráfico de personas y que provocan caídas o provocan problemas, pues hemos decidido corregirlos. Así que lo que va a haber es una actuación distribuida por el pueblo, pues habrán cuatro bordillos en este cruce, vamos a mover estas farolas en este otro punto, vamos con el tal de ir solucionando esos problemas que al final no se concentran solo en una calle, las calles están más o menos bien, pero sí que tenemos problemas particulares, sobre todo en las aceras y en los accesos para personas con carritos, personas mayores o personas minusválidas. Entonces vamos a hacer una actuación que vaya solucionando pues hasta donde nos llegue el dinero, pues saldrá a concurso y arreglaremos todos esos puntos que podamos. El resto pues ya los iremos arreglando. Pero ha sido un enfoque distinto, pues bueno, en lugar de hacer una calle entera y dejarla todavía ni olvidarnos del resto, pues vamos a solucionar algunos problemas que creemos que son graves, pues con bordillos muy altos, con aceras muy estrechas, vamos a arreglarlo y vamos a facilitar la vida a mucha más gente que solo en una calle. Otro de los proyectos para los que se han pedido subvenciones para modernizar los polígonos industriales, ¿qué cantidad se va a invertir y en qué actuaciones concretas? Se va a invertir una cantidad, pues que está, dependiendo de la subvención, entre 400 y 700 mil euros. Es una cantidad bastante importante. Lo que sí que tenemos claro es que si queremos generar riqueza en la comarca y en el pueblo, pues tenemos que tener algún motor económico, no podemos ser solamente una comarca de servicios, en la cual la gente salga o ofrezcamos servicios, sino que tenemos que generar algo. Tenemos bastantes polígonos industriales, algunos de ellos bastante antiguos, estamos acordándonos de la entrada por la carretera, la avenida del Mediterráneo, o en la Esperanza, la parte vieja, luego otros polígonos más nuevos. Y lo que queremos hacer es hacerlos más competitivos. Por ejemplo, vamos a aquellos a los que no les ha llegado todavía la fibra óptica. Para las empresas hoy en día las comunicaciones son muy importantes. Pues bueno, llevar la fibra óptica hasta el polígono del SEPES y el polígono de la Esperanza, que era una reivindicación que tenían desde hace tiempo. Regular toda la parte de vertidos, que hay polígonos que han ido creciendo de una manera poco ordenada, son polígonos que tienen muchísimos años, pues no tenían muy bien toda la parte de desagües, pues vamos a rehacer todo el cantarillado y también toda la parte de eficiencia energética, toda la iluminación de los polígonos, que se gasta muchísimo dinero, pues pasarlo a iluminación LED y ser más eficientes y además ahorrar dinero. Lo que hicimos fue ponernos en contacto, por ejemplo, con la entidad de conservación del polígono para preguntarle, bueno, pues vamos a pedir una subvención, qué necesidades tenéis, qué es lo que más os podía ayudar y luego también en algunos polígonos que son exclusivamente responsabilidad municipal, pues hemos ido detectando los problemas que tenían. Estamos pendientes de la cantidad que nos den, esperamos que nos den al 100% y si nos lo dan todo, pues bueno, el ayuntamiento aportará, pero sí que lo que queremos es hacer que las empresas sean más competitivas, funcionen mejor y ayudarles un poco a cumplir toda la normativa, pues bueno, regularizar todos los desagües, todas las pluviales, etc. Es decir, hacer un poco, fomentar que la empresa que se instale en esos polígonos pues tenga la mayor parte de los servicios que puede tener una empresa en un polígono de una gran ciudad. En el último Segorinfo que grabamos después de que tuviese lugar el Pleno Ordinario ya hablamos del conservatorio, recuérdanos qué problemática hay en torno al conservatorio y qué actuaciones se han tomado desde entonces. El problema que tiene el conservatorio es que es un conservatorio exclusivamente municipal, es decir, lo paga todo el ayuntamiento de Segorbe. Hasta ahora, pues, tiene aproximadamente un coste de 435.000 euros al año, que es un coste importante y había una subvención por parte de Diputación de 60.000 euros y otra por parte de Consejería de 70.000. El resto, pues, se cubría con las matrículas o lo pagaba directamente de los fondos públicos del Ayuntamiento de Segorbe. Lo que ha ocurrido es que cada vez Consejería va reduciendo más la subvención y Diputación directamente la ha quitado. Es una lástima porque ahora mismo, pues, tras la noticia de que Consejería va a asumir el conservatorio de Benicarlo, somos el único conservatorio municipal mantenido con fondos municipales de la provincia de Castellón que lo lleva un ayuntamiento y que no lo lleva la Consejería. Tengamos en cuenta que esta es una enseñanza reglada, es una enseñanza oficial, como puede ser la enseñanza primaria o la ESO, pues, bueno, las enseñanzas de música son enseñanzas oficiales. Por tanto, lo que estábamos reclamando siempre, venimos reclamando, es que Consejería suma, por lo menos, el personal. El edificio lo mantendremos nosotros, pero Consejería que suma el personal, que es la parte más importante. Además, por ejemplo, le estamos pidiendo, debido a que el ayuntamiento es un coste económico muy grande, pues, empezamos pidiendo a los profesores que asuman mucho trabajo y muchos compromisos con el ayuntamiento y ellos lo van haciendo. Al quitarnos las subvenciones, pues, el conservatorio cuesta muchísimo dinero para una localidad como Segorbe. Además, pues, prácticamente el 60% de los alumnos que vienen no son de Segorbe. Son desde Teruel hasta Sagunto, pues, son de toda la comarca, incluso viene gente de Teruel, gente de Sagunto, gente de la varonía. Entonces, claro, estamos pagando con fondos municipales un servicio que es, vamos, incluso más allá de la provincia. Lo que hemos hecho ha sido, pues, tratar de ponernos en contacto tanto con la Diputación como con Consejería de Educación para comentarles el problema. Lamentablemente, ni el presidente de la Diputación ni el consejer nos han querido recibir y ahora, pues, nos han derivado a la directora territorial que es la responsable de los conservatorios para atendernos, que todavía, pues, eso ha sido durante esta semana, que todavía no nos ha dado cita para atenderla. Nosotros vamos a seguir peleando, vamos a seguir apostando por el conservatorio. Desde el punto de vista económico, pues, es insostenible, inasumible para el ayuntamiento de Segorve y vamos a seguir peleando, pues, por garantizar que en una comarca como nosotros, estábamos hablando hace un momento del interior y a todos los políticos se les llena la boca del interior de que hay que evitar la despoblación, pero al final, todo el dinero acaba yéndose para donde hay mucha población y a los pueblecillos, y Segorve no es un pueblecillo pequeño, pero a las comarcas de interior que no pueden competir con la costa, pues, cada vez nos van poniendo más la soga al cuello. Al final, pues, es que prácticamente nos saldría más rentable cerrar el conservatorio y que todo el mundo se vaya a Sagunto o a Valdusó, pero es que así, al final, nuestra comarca desaparece. Si de verdad, los políticos apuestan por mantener las comarcas de interior y porque la gente que hemos nacido aquí, pues, por el hecho de haber nacido en esta zona, no tengamos diferentes y menos oportunidades que los que han nacido en la costa, pues, tendrán que tomar alguna medida. Nosotros vamos a seguir peleando, vamos a trabajar todo lo que podamos porque el conservatorio funcione más y mejor, pero vamos a seguir peleando porque conseguiría, asuma, la parte que le toca, por lo menos, de gestión del conservatorio para no poner en peligro la continuidad del mismo y seguir teniendo un servicio que yo creo que la gente del Alto Palance y toda la gente que viene, además es un conservatorio con calidad y con prestigio, pues, que siga teniendo este servicio aquí y que no nos veamos obligados a irnos a 25, a 50 kilómetros de aquí a una comarca que aún así a Valdusó, a Sagunto, que seguirán teniendo siempre mucho más dinero que nosotros. Si de verdad se creen lo de la ruralidad y lo de evitar el despoblamiento, pues, tendrán que algún día ayudarnos a ofrecerle motivos a la gente para que no se vaya de aquí. Como tú bien dices, somos muchas las personas que hacemos uso del conservatorio, pero para todos aquellos que no tengan relación directa o indirecta con el conservatorio, háblanos un poco del trabajo y de la labor cultural que se hace día a día en el conservatorio. Obviamente, el conservatorio, pues, su objetivo son las enseñanzas, las enseñanzas regladas de la música, es decir, que si alguien quiere estudiar música, pues, ahora, los dos primeros grados, ¿no?, el elemental y el grado medio, el grado profesional, lo tienen aquí en Segorbe, luego si alguien quiere continuar, pues, ya ir a conservatorios donde ofrezcan ya grados superiores, pero, aparte de esta educación que hay arreglada en música, que sí que son enseñanzas oficiales, yo creo que uno de los caracteres importantes es esa transversalidad y esa manera de unir a la comarca y de acercar recursos aquí que de otra manera no podríamos tener. Continuamente, me consta que los profesores del ayuntamiento, bueno, son trabajadores del ayuntamiento, los profesores del conservatorio, están muy comprometidos, están tratando, pues, siempre de ofrecer, ya no sólo lo que, lo que, podríamos decir, las enseñanzas musicales, sino también multitud de actividades culturales, salir a la calle, que nos conozcan, tratar de hacer, de hacer un poco, de generar ese amor, ese cariño para con la música, por ejemplo, el pasado día 9, con lo del día de la Unión Europea, salieron a la calle, tuvimos conciertos y músicas y actuaciones, y siempre van, de vez en cuando hacen, pues, audiciones, o vienen a la calle, o vienen al auditorio, y, en cierta manera, pues, lo que estamos haciendo es acercar la música a la calle, dar la posibilidad a que todas las personas, de una manera o de otra, porque también ofrecen cursos no arreglados, pues, para amantes de la música, pues, que se puedan apuntar de oyentes, o hacer algunos cursillos que no requieran tanto estudio, pero, por lo menos, la gente que ama la música tenga aquí una posibilidad, por tanto, culturalmente, yo creo que enriquece, enriquece, además, es importante para las bandas de los pueblos que el conservatorio esté ahí, porque somos, van nutriendo a toda la gente, van reforzándolo, están saliendo de aquí buenos directores, buenos músicos, y gran parte de esa labor es parte del conservatorio, por tanto, está poniendo a la comarca en su sitio, somos un punto en el mapa donde está nuestro conservatorio, donde la música aquí es importante, donde la apoyamos, donde nos la creemos, pero es que, además, esa música, pues, se va difundiendo, se va repartiendo por las calles, por la sociedad, yo creo que es muy importante mantener ese conservatorio vivo, para mantener aquí la música sana, si al final acaba desapareciendo el conservatorio, pues, se resentirán las bandas, se resentirá la cultura, y se resentirá, pues, que cada vez que salimos a la calle, pues, tengamos menos música y menos alegría en nuestras calles, yo creo que es importante esa labor que está haciendo el conservatorio, y gran parte de ella, lo voy a decir, por los profesores, que están comprometidos, que están peleando, que están apostando por él, y que, en gran parte, pues, el éxito del conservatorio se debe a la gente que trabaja allí dentro. Nos vamos a centrar ahora en la Concejalía de Turismo, porque en Semana Santa hizo parada aquí en Segorbe, una peregrinación ciclista de la Ruta del Grial, ¿ha sido la primera de muchas? Esperemos que sí, la Ruta del Grial, pues, se quiere, salvando las distancias, se quiere mirar en el espejo del Camino de Santiago, que es un punto de peregrinaje que por los Pirineos, por todo el norte, va hacia Santiago de Compostela, y luego, además, internamente en España, pues, tenemos diversas vías, y la Ruta del Grial, pues, va desde Huesca hasta Valencia, donde se cree que se encuentra el Grial, y es una ruta que poco a poco va a ir induciendo la peregrinación. Ya no ha habido marchas ciclistas, han habido marchas, algunos tramos que se han hecho con marchas senderistas para reivindicar esa ruta, y, pues, bueno, me consta que la Asociación del Grial y la Agencia Valenciana del Turismo están trabajando ya en la imagen, en algunas rutas, y en ir haciendo visible la ruta, en que la ruta, físicamente, uno sepa que está en la parte del Grial. Nosotros tenemos aquí el compromiso, la intención, y así lo hemos transmitido, de que Segorbe es la primera población importante, sede episcopal, cuando entra el Grial de Aragón a Valencia. El Grial, sin duda alguna, pasó por aquí por la importancia que tenía Segorbe en ese momento, y, pues bueno, cuando esta ruta se consolide, sí que queremos tener aquí un centro de interpretación del Grial, un espacio físico donde la gente pueda venir a visitar y a conocer parte de la historia y de todas las circunstancias que hubo en la Edad Media, aparte de todo el patrimonio religioso, civil, que tenemos en esta ciudad. Nosotros ya estamos trabajando en diversos puntos, sobre todo señalización, estamos pidiendo permisos para que cuando nos llegue la señalización del Grial podamos ir ubicándola de tal manera que la gente pueda entrar a Segorbe, pueda seguir una ruta que les hará además ver nuestro patrimonio y, pues sigamos teniendo mayor flujo de gente, al final lo que nos interesa es que la gente pase por Segorbe, lo vea, lo conozca, compre, gaste, se quede a dormir, se quede a comer, por tanto, sí, el Grial poco a poco se va a ir consolidando, es una tarea para llegar hasta donde ha llegado el Camino de Santiago, pues queda mucho por andar, pero ya se están dando estos primeros pasos y estamos seguros de que con el apoyo de la Agencia Valenciana de Turismo, pues al final la ruta del Grial será un atractivo importante, de todo ese turismo que hemos hablado, tanto religioso como cultural, desde Aragón hasta Valencia, pero es que además Segorbe será un punto muy importante a media hora de Valencia, que es donde está la sede del Grial y que acoge muchísima gente, pues un punto muy importante en esa ruta y además por cercanía podemos recibir muchísimas visitas. Y por último el fin de semana pasado se celebró el mercado medieval, cuéntanos Rafa cómo transcurrió. Pues fue muy bien, el tiempo nos acompañó, casi diríamos que nos acompañó, la verdad es que de todos los mercados medievales que recuerdo pues es uno de los que mayor afluencia había, por fin en este mercado medieval no llovió y pues bueno, quizá el sábado por la noche hubo un poco de viento, se llevó alguna carpa y lo hizo más desapacible y bueno, quizá eso ensombreció un poco toda la buena tarde de la mañana y la buena tarde del sábado y lo que hubo el viernes y luego el domingo pues hubo un poquito de actividad. Este año además pues participaron muchos niños a los que les doy las gracias por participar, a ellos y a los papás, animamos a que los papás al año que viene también se disfracen y hagan más fiesta y la reina María de Luna y nuestra reina, bueno, nuestra reina es Ángela y Alba pues les dieron un pequeño detallito para que entren al Segobrigapar todos los niños y los llamaron uno a uno para que vinieran, estuvo, yo creo que estuvo bonito y agradable, luego además montamos un escenario en la plaza donde Inma Muñoz con su academia de baile pues los bailes que antes nos ofrecía en la calle pues bueno, los hicieron en la plaza pero luego ya se subieron al escenario la gente los vio mucho mejor, lució mucho más y ya que teníamos el escenario pues aprovechamos también la orquesta Fusión que por la noche pues dio un concierto, ahí no pude asistir porque tenía la comunión de mi hija pero espero que estuviera muy bien, me quedé con las ganas y bueno, pues estamos, yo sé que hubo, la olla fue un gran éxito, pues toda la cetrería, todas las, la gente que había organizado toda la ambientación medieval, la verdad es que este año estuvo muy bien, había muchísima gente y la gente acompañó y bueno, pues tenemos que seguir trabajando en esa feria medieval, animar a que la gente la haga suya, se disfraze y participe y bueno, pues ahora los niños y luego los papás y luego también, pues eso, el sábado por la noche ya hubo un pequeño acto, ¿no? y la gente ya tenía es una excusa para salir, acercarte a la feria medieval, alargarla un poco y además, pues hacer una feria familiar, entrañable, se puede comer olla, cuando además, pues eso, por la noche que hacía un pelín de fresco, pues estuvo, yo creo que ha estado muy bien, mucha gente y bueno, pues a seguir trabajando en esa línea. Bueno Rafa, como siempre, antes de despedirnos, si quieres añadir algo más. Nada, pues seguimos trabajando y seguimos animando a la gente a que nos diga, pues eso, que la gente te pare por la calle, nos diga las cosas que le preocupan, las cosas que le molestan, porque nosotros estamos aquí para intentar, pues cada día, aprender un poquito más, mejorar un poquito más y hacer que Segorbe, pues cada día, sea una ciudad más moderna y que todo lo que uno desearía tener para sus hijos, pues que lo tenga aquí y que estos hijos nuestros no tengan la necesidad de irse, sino que se queden aquí a vivir, pues muy orgullosos y cada vez hay más gente que vive aquí y trabaja en Valencia y Castellón, pues bueno, vayamos trabajando para que Segorbe sea, eso, siempre lo digo, pues que lo es, es un buen lugar para vivir, tenemos naturaleza, no tenemos contaminación, tenemos tranquilidad, tenemos seguridad, pues bueno, vamos a seguir manteniendo nuestra ciudad como un lugar envidiable. Pues muchas gracias Rafa por haber estado hoy aquí con nosotros. A ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos un día más, disfruten del fin de semana y no se olviden que les esperamos la semana que viene a la misma hora aquí en Segol Info. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!